Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Un saludo muy grande. Como veis, no estoy en casa, estoy en el puesto de trabajo y llevo días que no subo nada al canal, pero ya lo dije por Telegram a la gente que había encontrado un trabajo que estoy como entre 11 y 12 horas diarias en el trabajo, así que la verdad es que cuando llego a casa lo que menos ganas tengo es de ponerme a grabar un vídeo o filosofiar. Pero no me olvido de ustedes, no me olvido de ustedes y tengo muchas cosas que comentar. Una de ellas es... estoy un poco decepcionado, un poco decepcionado con algunos divulgadores cristianos que hay en el que yo sigo. Decepcionado. No voy a decir nombres y no son las personas que colaboro, no son las personas sino otros que sigo y que no he tenido la oportunidad de participar con ellos. La mega insistencia de crear en torno a una doctrina un salseo y eso vende. La verdad es que vende mucho en las redes sociales y es bueno, pero no es bueno para la gente que está buscando una guía o está buscando luz en sus preguntas diarias. Sigo pasándome por Telegram, así que por ahí estamos y lo que dije hace el último vídeo que hice con mi amigo Bitmania, dije que íbamos a empezar en febrero las masterclass, etc. A ver cómo lo puedo hacer. La verdad es que no tengo muchísimas ganas de hacer después de 12 horas diarias de trabajar, de trabajo diarias seguidas, os lo puedo asegurar, o sea, estoy... Se supone que estoy en descanso, pero estoy en el puesto de trabajo, así que imagínate. Y no estoy ni en mi ciudad, así que bueno, vamos a intentar hacer cositas, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo como me organizo porque esto para mí es algo nuevo. Pero para que os tranquilicéis un poquito, seguimos por aquí, seguimos por aquí y estoy al tanto de todo. Quiero agradecer a los que me están apoyando con las suscripciones, los que me están apoyando con lo de miembro en el canal de YouTube y nada, que por aquí seguimos. Estoy intentando buscar un soporte, porque el soporte que tengo... Porque ahora estoy parado, estoy en el camión, estoy parado. Pero este soporte no va bien cuando estoy en marcha porque no sujeta bien, ¿no? A ver si puedo conseguir uno bueno y podemos hacer alguna cosita mientras estoy conduciendo, trabajando como he hecho en este canal en la serie de... desde mi trabajo, ¿no? Tengo muchas cositas que decir, tengo muchas cositas, pero ahora mismo lo que no tengo es tiempo. Así que espero que me perdonéis si es así y sobre todo repasen, por favor, repasen los talleres, repasen los vídeos de misterio que hay, los de reflexión, que estamos hablando de más de mil y pico de vídeos en el canal y seguramente tú has venido nuevo y no has visto ninguno todavía. Y repásalo, repásalo y espero que disfrutes de ellos. No puedo decir nada más, solamente agradeceros que estáis ahí siempre atentos. Solamente era dejaros un poquito el asunto, que sepáis que si no he subido nada no es porque no... Bueno, no es porque no quiero, no es porque quiero o no quiera, si es que no tengo ganas. Después de 12 horas de trabajo, 12 horas seguidas de trabajo no tengo absolutamente ganas de hacer un vídeo. Pero bueno, voy a ir acomodándome al trabajo. Llevo una semana y poquito en el trabajo este, así que vamos a ver cómo lo podemos organizar. Un abrazo, les quiero mucho, muchísimo, muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Prontito, esperemos. Hasta luego, chao.